A ver Nakamas, a ver, a ver, que luego la gente me pregunta, oye Quinto, ¿y por qué eres fanboy de Zoro? Mira, la pregunta es, ¿por qué tú no eres fanboy de Zoro? Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 937, que madre mía, lo que acaba de presenciar, pues sí, prácticamente hace nada, mis ojos, madre mía. Un capítulo de estos que da gusto verlos, ¿no? Que normalmente Oda no suele meter mucha acción, si hay combates suelen ser un par de golpes y ya, pero hemos visto ahí esa parte final del capítulo, donde ha habido bastante acción, algo poco frecuente normalmente con los capítulos de Oda, que suele meter acción, y en este caso, madre mía, pero bueno, Nakamas hay muchas cosas que comentar, así que vamos a ir directamente al grano de arroz. Comienza pues, digamos que con la parte más floja del capítulo, pero que dura nada, dura una página en la que vemos al bando de Big Mom, pues, que siguen ahí su recorrido, siguen caminando y Big Mom diciendo que, madre mía, qué ricas están las... ¿Cómo se llaman? Espera, que las tengo por aquí apuntadas. Oshiruko, que viene a ser básicamente un postre japonés. Está pues hablando especialmente con Tama diciendo, pues eso, que qué rico está, veo que a ti también te gusta, no sé qué, nada especial, sinceramente. Pero después vemos que tenemos que quedarnos un poco con lo del Oshiruko este, el postre este, porque puede ser que sea una pista muy reveladora. Y de aquí, que repito, no ha habido tampoco nada especial, viajamos ya a la mina. Y a partir de aquí, al final del capítulo, ya va a ser todo canelita en rama, Nakamas. O sea, madre mía, un capítulo como lo he disfrutado, de verdad. Qué ganas de ver esa parte final en el anime. Pero bueno, vamos. Luffy y Hyogoro, que el pobre simplemente parece ser que está ahí mirando lo que hace Luffy, pues bueno, Luffy sigue derrotando y sigue y sigue derrotando a todos los rivales que van entrando, pero no está satisfecho. Está bastante insatisfecho consigo mismo porque no consigue tener el nivel de haki que tenía Raylith cuando sucedió lo del elefante. Al principio del entrenamiento de los dos años, donde vimos que Raylith ni tan siquiera al haki de armadura se le ponía la mano negra, que no necesitaba ni tocar al elefante cuando el elefante fue a golpearle. Ese haki, que es como un nivel bastante más superior al haki de armadura convencional que solemos ver. Pues Luffy no está contento porque no consigue llegar a ese nivel. Con lo que, bueno, ya no os lo había dicho el propio Luffy, pero aquí está quedando remarcadísimo que se está tomando esta etapa, esta pequeña racha dentro de la mina de prisioneros como un entrenamiento pero absoluto. Se lo está tomando súper en serio y el Luffy que va a salir de ahí va a ser muy bestia. Y a todo esto. También comentar un pequeño detallito que ha dejado ver Hyogoro por ahí y es que Luffy cuando dice lo de Raylith en plan como jode que no consigo tener el haki que tenía Raylith cuando lo del elefante eso lo ha pensado en voz alta y Hyogoro le ha oído. A lo que este hombre se sorprende. Le dice Raylith, Mugiwara, ¿tú realmente quién eres? O sea, se queda así como flipando como conoce a Raylith con lo que vemos que Hyogoro efectivamente tenía relación con Raylith y muy probablemente quiera decir que tuvo relación con Gold Roger con lo que seguramente aquí estamos viendo un personaje que si ya de por sí iba a ser importante por el tema de que era ex jefe de los Yakuza que seguramente traiga mucha gente al bando nuestro de la alianza además de todo eso vemos que también muy posiblemente tenga relación con el antiguo Raylith de los piratas y su tripulación con lo que yo creo que este hombre no va a parar de sorprendernos durante bastante tiempo. Me imagino que muchos ya os habréis dado cuenta pero si os fijáis Luffy en Whole Cake se centró un montón en la batalla de Katakuri en mejorar el haki de observación y ahora en la mina está esforzándose a más no poder para conseguir mejorar el otro haki el de armadura y por otro lado el del rey no se puede mejorar de una manera de entrenamiento pero sí con la voluntad puede ser más poderoso y probablemente tenga niveles superiores y no simplemente desmayar a gente débil con lo que Nakamas el Luffy que entró en Whole Cake y el que va a salir ya no de Wano de la mina de prisioneros va a ser un Luffy vamos diferente no lo siguiente o sea si antes ya era un monstruo lo que está saliendo ahora vamos es pues no sé cómo llamarlo y eso me gusta mucho por parte de Oda porque no está haciendo que en el entrenamiento de los dos años aparece Luffy y ya está super mega entrenado y ya gana a todos no, vemos que a pesar del entrenamiento obviamente dos años no van a ser suficientes para enfrentarte a Yonkous al gobierno mundial, a Im, no, no va a ser suficiente y es que claro, se podría decir prácticamente que acabamos de entrar en el nuevo mundo y realmente estamos viendo que Luffy aunque haya tenido muchísima mejoría está años luz de un Yonko y todavía ahora está esforzándose y sigue entrenando el entrenamiento no han sido los dos años está todo el rato haciéndolo y eso me gusta muchísimo porque está justificando los powerups que pueda tener en un futuro y ahora seguimos, que me he emocionado se nos enfoca a Queen y vemos que el tío lo está disfrutando está gozando del torneo y argumenta que es porque hay un montón de luchadores simplemente el torneo está bien pues porque hay como mucha rotación hay muchas hostias, mucho personaje, Luffy todo el rato está haciendo que roten y Queen está contento, pero eso no es lo importante, lo importante es lo que viene ahora mientras está viendo este festival está comiendo algo llamado Osirukos no sé si os suena el nombre, ¿vale? y remarca que le traigan más, o sea que se han acabado y que traigan más porque para él son prácticamente igual de importantes que el aire que respira o sea vamos, que son primordiales y también dice que absolutamente nadie tiene permitido comérselos que solo Queen va a poder, vale, creo que ya podemos empezar a intuir por dónde van a ir los tiros, ¿no? creo que si ya de antes estaba confirmando bastante que Big Mom va a entrar en la prisión y va a rescatar a Luffy ahora que justo hay lo que Big Mom quiere para comer creo que es bastante más obvio aún que va a coger Big Mom, va a estar por ahí cerca ya lo va a oler y va a ir como una loca ay, o sea, igual no le da un ataque de hambre de estos que le suele dar pero sí que irá como una loca sin atender a las órdenes de nadie ni nada por el estilo y va a ir y va a comer los malditos osirucos y después ya estará tranquila cogerán a Luffy y se pirarán o lo mismo ese es el momento en el que recupera la memoria ojo, pero no lo creo yo creo que todavía queda tiempo con Big Mom poseída por llamarlo de alguna forma la cosa es que claro, sería algo muy gracioso y también sería como una justificación para que Big Mom finalmente entrase ahí y claro, ¿qué pasaría? que Queen, aunque tenga un Yonkou delante yo creo que entre que es una calamidad o sea, no es un don nadie y aparte, están comiendo esos osirucos que nadie puede comer teóricamente yo creo que ahí Queen se va a enfadar muchísimo y vamos a ver ahí un pequeño intercambio de hostias básicamente en el que veremos la diferencia entre un Yonkou y una calamidad obviamente Big Mom es un Yonkou y va a dar por culo a Queen por muy calamidad que sea y claro, eso implicaría que luego Kaido se enterase de lo que ha pasado y muy probablemente se enfurecería muchísimo y ahí ya empezaríamos a tener aún más movidas dentro del propio arco de Wano en el que ya Kaido encima se enfadaría a muerte con Big Mom Big Mom obviamente en algún momento volverá a su ser y enfrentará a Kaido conscientemente o no pero bueno, pero que ya vemos que puede haber aún más movidas todo a consecuencia de los osirucos y tras esto dejamos la mina de lado y vamos ya a lo que va a abarcar el resto del capítulo donde estaba Zoro con el hombre este que era como coleccionista de armas que se nos revela que es un monje guerrero llamado Giyukimaru o algo así aviso que es un tío con muy mala hostia y muy oportunista también Zoro sabemos que había ido tras este hombre para que le devolviese la Shushui y ahora mismo el Giyukamaru este o como se llame le explica un poco de la historia de Ryuma a mala hostia o sea, no se sientan ahí y hablan tranquilamente con un sake no, no, no o sea, está ahí mientras está a punto de darle de hostias le explica que Ryuma era un tío muy legendario por varias razones una de ellas porque ayudó a prácticamente todo el país y a todos los samuráis de Wano cuando este país era conocido como el país dorado pues porque tendría muchas riquezas o muchos bienes o lo que fuese y entre muchos piratas y nobles todos querían ir y quedarse con todo lo de Wano y ahí estaba el señorito legendario Ryuma junto a los demás samuráis para ayudar a evitar eso es decir, Ryuma básicamente fue un salvador de Wano que junto a su espada, la Shushui fueron nombrados tesoros nacionales del país también destacar que nos explican que Ryuma fue capaz con la Shushui también de derrotar a un dragón pero esto es algo que ya conocemos bastantes fans porque hay un tomo, que lo tengo por aquí, dadme un segundo llamado Wanted, Buscado que son pues básicamente un libro de historias cortas que Oda creó antes de crear One Piece y entre ellas tenemos aquí este tío de aquí que es Ryuma y la historia que cuenta es precisamente esa la de pues que era un espadachín pues que bueno, entre muchas cosas consiguió derrotar, cortar la cabeza a un dragón como hizo Zoro en Punhazar, básicamente entonces la historia que nos cuenta este hombre, el Gyoko Maru este es básicamente lo que entra aquí pero bueno, esa es otra de las razones por las que es un ser legendario pero es que aquí no se queda todo lo de que era un tío legendario ya lo sabíamos y que la Shushui era un tesoro nacional también algo súper importante que va a tener mucho que ver para toda la serie es que el monje menciona que la Shushui pues tras tanto tiempo siendo utilizada por Ryuma y tantas victorias y todo que se convirtió en una espada negra cosa que después de comentar el capítulo pasaremos a hablar porque me parece muy interesante pero espérate que no por si no era suficiente todo esto de repente resulta que vemos a una mujer escapando una mujer pues que tiene toda la pinta de ser como Murasaki creo que está pues en brazos con la niña hasta que está todo el rato partiéndose el culo que es la que al final hizo enfadar al Shogun y toda la movida que ahora mismo no tengo su nombre pero seguro que sabes de quién hablo pues están escapando de un asesino que un asesino que bueno que tiene tela para empezar un diseño que me tiene loquísimo me encanta o sea me parece un diseño de los que más me gusta probablemente de los que haya hecho Oda de verdad y mira que en principio se supone que solo es un asesino de turno ¿no? bueno se supone ¿y por qué se supone quinto? pues bueno porque ese asesino resulta que nos ponen debajo el típico cartelito de los nombres de cada uno pues aparece y pone Kamazou oh vaya vaya Kamazou ¿quién es Kamazou? pues si Nakamas Kamazou es uno de los que Kinemon mencionó que teníamos que reunir es decir Shutenmaru Asura Douji más conocido en Kawamatsu tal cual tal cual ¿eh? ¿quién? ¿quién? Kamazou Hola Nakamas estoy aquí para resolver la pedazo de cagada que acabo de hacer inconscientemente en la review y os explico realmente en ningún momento Kinemon menciona a Kamazou lo que pasa es que probablemente sea el único ninja que nos queda pendiente por conocer que sí que dijo que teníamos que encontrar que es Denjiro y casualmente comparte una coleta muy similar con la de este hombre Kamazou y al igual que Asura Douji se estaba haciendo pasar por un tal Shutenmaru muy posiblemente Denjiro se esté haciendo pasar por este asesino volvemos al vídeo nada más es decir ese asesino que después nos dan a entender que ha asesinado a bastante gente y todo ese asesino es un jodido vaina roja ¿vale? y en principio parece enemigo pero bueno sigamos viendo qué pasa ¿no? Kamazou va a por las dos mujeres estas ¿no? a atacarles a asesinarles y Zoro pues va y le frena ¿no? hace un choque de espadas pero ¿qué pasa? que en el otro lado está el monje el Ryutamaru este de los cojones que os he explicado que era bastante oportunista pues bueno ha visto mientras frenaba que obviamente Zoro estaba atento a Kamazou no al otro tío entonces ha cogido y ha ido a atacarle cosa que bueno consigue esquivar más o menos por lo que comenta como Murasaki parece ser que ahora mismo Kamazou es un asesino a órdenes de Orochi es decir que está con el enemigo y ahora llega un poco el momento más crítico ¿no? el momento que está bien guapo y es que Kamazou vuelve a intentar atacar y Zoro bueno pues parece que se va a poner ya en serio ¿no? para pelear de verdad entonces coge se quita la capa plas lo frena y ¿qué pasa? otra vez el monje de los cojones por ahí detrás intentando atacar Zoro nuevamente lo vuelve a esquivar pero claro también tiene a Kamazou delante que no es un tío débil ¿no? entonces consigue esquivarle pero Kamazou coge y le clava y le clava la puta guadaña que tiene en todo el pecho a Zoro sí a Zoro a nuestro Zoro total pues que Zoro parece que está hecho mierda pero no coge y el tío sonríe con una puta sonrisa demoníaca que te juro que me ha hecho me ha hecho así esto esto así tras esa sonrisa coge la guadaña que tiene clavada se la quita se la pone en la boca y ahora ya está a gusto porque está usando ya el Santorium ¿no? ahora mismo ya tiene tres armas más que espadas vamos a llamarlo tres armas pero bueno ya puede realizar técnicas a gusto porque previamente había comentado que con dos katanas está un poco incómodo entonces coge se quita esa mierda se la pone y de un puto ataque que ahora mismo no me acuerdo el nombre pero bueno da igual o sea ha cogido y se ha fulminado al puto Kamazou de un golpe ¿cómo no voy a querer a Zoro Nakamas? y aquí termina el capítulo ¿vale? ya está nos han dejado ahí pum momento top pero bueno por lo menos nos lo han cerrado ¿sabes? no nos dan a entender que Zoro va a pelear sino que ya lo ha cerrado y ahora es cuando quiero comentar dos cosillas el primero de todos lo que he dicho antes que comentaría el tema de la espada negra ¿qué es eso? creo que es algo que va a ser bastante importante y que viene a ser un poco cuando el alma de la espada porque sabemos que las espadas también tienen así como un alma o un aura ¿no? se puede ver con las espadas demoníacas pues que ese alma y el del espadachín al llevar tanto tiempo juntos tantos combates y tantas pues victorias y así como que son que se unifican como que las dos almas se vuelven uno y eso se ve plasmado en la espada obteniendo un poder bastante superior y curiosamente he de mencionar que creo que esta cosita que están metiéndonos ahora no es nueva sino que ya la hemos visto en un personaje muy importante en el tema de espadas y efectivamente Mihawk él tiene una espada negra de hecho lo menciona o sea que una espada tiene que ser negra o no sé qué dice cuando cuando está con Zoro entrenando en el time skip Mihawk lo menciona dice algo por ese estilo de que la espada negra y no sé qué hostias a ver Nakamas o sea que Oda nos lo metió hace un montón es una locura probablemente esto se dé en muy pocos espadachines y únicamente cuando de verdad es como que hay mucha unión entre las espadas por ejemplo esto podría darse o sea podría darse el caso de Zoro con la espada negra igual con la de Kuina pues dentro de muchísimo tiempo pero estamos viendo que de momento solo conocemos dos espadas negras la del mejor espadachín del mundo y la de Ryuma un espadachín legendario o sea que Zoro todavía está un poco lejos de conseguir la espada negra pero yo creo que será algo que conseguirá esto implicaría que Zoro obviamente va a conseguir de nuevo la Shushui ha dejado clarísimo que da igual lo que pasase en el momento de Ryuma y toda la hostia o sea él quiere su espada porque ahora mismo es suya de hecho Ryuma se la dio con lo que ahora suponiendo que realmente lo de la espada negra es lo que he comentado podríamos decir que Zoro estaría aportando el alma de Ryuma dentro de la Shushui y puede ser que por ende también tenga alguna misión del estilo a la de cortar la cabeza del dragón y obviamente Akaido no lo va a hacer pero ahora tras esto puedo volver a pensar yo por lo menos que sí que vamos a encontrarnos con un Zoro versus Orochi un combate que había medio descartado porque no me parecía un tío fuerte Orochi pero todavía estaba expectante porque no sabíamos nada de él no sabemos si realmente es fuerte si es un estafador un embustero no lo sabemos pero ahora realmente Orochi la Yamata no Orochi que es su Akuma no Mi es lo más similar a un dragón que vamos a encontrarnos aparte de Kaido con lo que yo creo que Zoro teniendo tres espadas y pudiendo hacer una Shura o lo que sea que saca ahí seis, nueve espadas o las que haga falta puede cortar con cada una de ellas la cabecita del señor Orochi y vemos que Zoro no tiene el más mínimo escrúpulo en matar a alguien con lo que Orochi probablemente muera a manos de Zoro y por último lo último que quería tocar de todo es pues obviamente lo último que hemos visto lo de Kamazou como no comentar eso Nakamas y es que realmente yo ya lo he dicho antes y no voy a andarme con misterismos yo creo que va a volverse bueno yo creo que se va a volver a nuestro bando y es que de hecho no sería la primera vez que pasa no lo hemos visto igual con casos tan exagerados como un tío tan fuerte como Kamazou pero sí que hemos visto gente pues como Bibi o como Violet por ejemplo que era gente enemiga y que luego realmente estaban en ese bando enemigo por una razón no porque fuesen malos de por sí y que vemos que luego se hacen buenos y seguramente haya muchísima gente así en One Piece lo que pasa es que ahora no me he puesto a exprimirme el coco con eso pero yo creo que Kamazou va a ser uno de los casos clarísimamente en cuanto vea las razones por las que están los Mugiwara en Wano ahora mismo Kamazou no creo que haya muerto pero sí que sí que ha sido derrotado yo diría que ha sido bastante claramente derrotado y ahora sería típico momento pos pelea en la que Kamazou no se dispone a atacar sino que dialoga ¿sabes? pero no típico dialogar de sentarse tranquilamente sino como cuando Ryuma perdió contra Zoro en Thriller Bark y dialogaron y le entregó la espada que era así como recién derrotado pues hablaron un poquito pues yo creo que va a ser un poco de ese estilo en el que Kamazou entenderá el por qué Zoro está ahí explicará un poco toda la movida Zoro si es que realmente se ha enterado de algo y sin muchos problemas Kamazou pasaría al bando de Zoro y volverían eso sí primero hay que quitarse al monje toca pelotas este coleccionista de armas de por medio pero bueno aquí veo dos opciones o lo derrotan en un momento muy fácil o se queda sorprendido por lo que ha hecho Zoro y le da el permiso para ir a donde ha dejado la Shushui y que la recupere pero bueno yo creo que de este momento de esta trama del arco yo creo que Zoro va a volver con la Shushui sin problemas y claro la cosa también es que Zoro solo no sabría volver al sitio donde estén los Mugiwaras sin embargo pues con el Kamazou sabrían volver así que yo creo que van a volver los dos felices de la vida y suerte ojo si no viene también este tercero el monje este toca pelotas de los cojones y nada más Nakamas hasta aquí llegaría esta review espero que os haya gustado muchísimo yo la verdad es que la he grabado súper a gusto el capítulo lo he leído y disfrutado como un niño pequeño de verdad me ha encantado y nada más Nakamas no quiero daros la turra que creo que el vídeo se ha quedado largo y ya va siendo hora de irse a dormir bueno en España en Latinoamérica no así que ya sabéis Nakamas si os ha gustado regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis que mucha gente ve mis vídeos y no está suscrita Nakamas abajo tenéis un maravilloso botón y luego no tenéis que buscar el quinto emperador os sale en suscripciones ya está así a mí me hacéis un favor y soy súper contento y feliz y llegamos antes a los 100.000 Nakamas y vosotros os ahorráis trabajo es que todos son ventajas Nakamas un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo no te lo hacéis un favorito y que no te lo hacéis un favorito y es que lo que no te lo hacéis un favorito que no te lo hacéis un favorito